La limpieza de Quinele situados frente a Colonia Alameda ha sido reanudada este martes por cuadrillas municipales, tras la acumulación de agua producto de recientes precipitaciones. Estamos haciendo un trabajo paliativo, la verdad que estamos observando bastante sedimentación, el cual estamos haciendo las investigaciones de dónde está procediendo tanto sedimento y el porqué se nos está acumulando bastante en este punto. El día de hoy básicamente va a ser el retiro y tratar de limpiar todo el cauce para que tengamos mayor captación de agua, que lo que es el fluido pueda circular de manera correcta y posteriormente vamos a estar realizando, cuando tengamos mejora del clima, el trabajo completo que sería retirar todo el material del sitio y trasladarlo hasta otro punto. Estamos contemplando alrededor de algunos 200, 250 metros lineales, estamos trabajando con todo el equipo disponible que tenemos para lo que es el proyecto, estamos trabajando con lo que es la retroexcavadora, a ver en el sector del otro lado de la calle, en este lado estamos trabajando con la excavadora, tenemos las bolquetas listas y tenemos el personal. La verdad que vamos a hacer una jornada extendida, vamos a ver si podemos trabajar un poco pasando de las 5 o 6 de la tarde con el fin de poder avanzar y ya que el clima nos está permitiendo también ahorita, que no tenemos precipitaciones, pues avanzar de igual manera. Dichas jornadas de trabajo podrían replicarse en otras zonas del casco urbano, de forma específica en proyectos iniciados y en agenda. Estamos trabajando de manera continua, también cabe mencionar que estamos trabajando en el sector de La Pineda, en la julia, con la excavadora de Copeco, que bajo convenio con la municipalidad se están ejecutando este tipo de trabajo. Vamos a continuar en todo lo que resta de la ciudad y en lo que resta del año. Es posible que generemos algunos perfiles para algunas limpiezas de cauce o sectores donde hay canales de aguas pluviales para hacer lo que es la limpieza de los mismos, entonces es probable que durante todo este año tengamos este tipo de trabajo. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.